There's a place I have found in the shade on the ground There's a place that is in La Toscana called Villa Petriolo The place is located on the route 1 of San Miguel to Comodivo which is the same of Celaya Visitenos, they are going to pass great, they are going to eat delicious Which ones are the most presumed? Piedra de Oro is our champion And I'll tell you why We have several international medals and we have more than 26 medals in all the places Carlos López, platícanos, Cuna de Tierra has a great proposal in terms of vinos What are the stars? Well, of our stars, all stars are stars but the stars are the Cuna de Tierra Nebbiolo and the Cuna de Tierra Malbec For me, they are of the two vinos that we have with very good penetration in the public What has the land of Guanajuato from several casas vinícolas? They produce an extraordinary Malbec Well, it is the land and the love to work and the people of Guanajuato work very well in the lands Exactly, it is a tradition Well, congratulations in this first festival of Viva el Vino Thank you Muchas gracias Carlos Casa Zamora present in the festival Viva el Vino 2023, first edition ¿Cuál es la propuesta que nos trae Casa Zamora? ¿Cuántas etiquetas están aquí en este festival tan importante? Hola, buenas tardes Traemos tres propuestas El Vino Blanco que es una mezcla de un vaso vino blanco para vino traemos un rosado de agua merlot y un vino tinto tempranillo que se llama Pescador Mexicano Laura, los tres premiados Los tres premiados Pescador tiene doble oro en San Francisco y plata en Bruselas Internacional Rosado plata en Bruselas Internacional y Avante tiene oro en San Francisco Internacional ¿Cuándo nace Casa Zamora? La primera añada fue la cosecha 2017 Ahorita ya tenemos, pues ya son cinco etiquetas solo trajimos tres en esta ocasión y entre las cinco etiquetas ya tenemos 22 medallas Laura, en tan poco tiempo haciendo historia y Guanajuato colocándose también como un importante actor en la industria vinícola Muy importante Guanajuato en los últimos años ha crecido increíblemente están apostando a vinos de muy buena calidad eso es muy, muy bueno desde el viñedo han crecido ahorita ya tienen el cuarto lugar en producción a nivel nacional que no es tan fácil por la inversión tan grande que se tiene que hacer y algo muy importante que están haciendo en Guanajuato que es con apoyo del gobierno están capacitando a la gente de servicio que eso es muy importante para que el vino se pueda mover más fácilmente que al final nosotros en la bodega lo hacemos y puede ser el mejor vino pero si no hay quien lo promueva se va a quedar en la bodega ¿no? La comercialización es también un reto ¿verdad? muy importante Es otra área diferente y si tenemos gente capacitada para que lo pueda ofrecer como que logra que la gente se anime a probarlo Felicidades Laura Muchas gracias Mucho éxito Gracias Marco Antonio Iniguez Nos sorprendes en Guanajuato en el festival Vive el Vino Gracias, me gusta Me agrada Traes unas etiquetas que van a ser historia ¿no? Ojalá Cuéntanos por favor que sepa Conexión Turística de lo que estamos hablando ¿Cuál es la propuesta de Oce Gatos y por qué son tan especiales estos vinos? Bueno, Oce Gatos es una marca que lo que quiere es distinguirse del resto de las marcas Todas nuestras etiquetas tienen el nombre de una raza de gato En teoría lo que bebemos es la personalidad de esa raza de gato Así es como trabajamos hoy la lógica de nuestra propuesta de vino Tenemos en este caso siberiano, pantera y cartujo ¿Por qué son tan especiales? ¿Cómo se procesan? ¿Y por qué el Valle de Guadalupe da esta...? Bueno, el Valle de Guadalupe es el Valle de Guadalupe Es la mejor zona vinícola de este país Por lo menos lo es hasta hoy Ya desde ahí empezamos bien ¿Por qué nosotros somos diferentes o somos especiales? Pues porque estamos haciendo cosas diferentes, ¿sí? Estamos barricando diferente, estamos procesando diferente Y un distintivo de nosotros es que estamos usando los varietales como tal Es nuestro trabajo Porque queremos que la gente conozca los varietales como se expresan ¿Sí? Esa es la idea de la marca Barricas de granito, nunca había escuchado eso Y tampoco barricas de roble ruso Bueno, existen las barricas de roble ruso Ciertamente no son muy comunes, no son muy populares en América Pero existen, ahí están, y es parte de la propuesta de once gatos Diferentes, novedosos, experiencias distintas Es lo que queremos proponerle al público, ¿sí? Y la barrica de granito pues va en la misma lógica También existen, no es que la gente no las conozca Pero no son muy comunes Por eso nosotros las estamos proponiendo ¿Y qué nos regala el granito? El granito nos da frescura, nos da gustos mentolados Nos da buena astringencia, buena mineralidad Eso es lo que buscamos con el granito Felicidades, Marco Antonio Iniguez Por esta presencia en este festival Que es su primera edición y que la deseamos mucho También le deseamos mucho este festival para regresar Y gracias por la entrevista Gracias también Emanuel, cuéntanos, está presente aquí Esta marca tan importante vinícola de Guanajuato En el primer festival, vive el vino Bueno, ¿cuáles son las etiquetas? ¿Cuántas etiquetas? ¿Cuáles? ¿Y qué esperan de este evento tan importante? En este caso traemos 7 etiquetas Que son 4 tintos Y tenemos un blanco, un rosado y un espumoso rosado En total tenemos 7 etiquetas por el momento Y bueno, tenemos de las que son 4 tintas Tenemos 2 varietales Que es el Malve y Merlot Que tiene una crianza en barrica de 12 meses Pero bueno, entre ellos 2 hay una diferencia Que el Malve tiene barrica de roble francesa 70% Y americana 30% El Merlot va a tener únicamente barrica francesa Para hacerlo un vino suave Un vino con notas más dulces Y bueno Cuéntales a nuestros amigos ¿Cuándo nace la bodega de San José de la Vista? Tiene aproximadamente 14 años Es una hacienda y una bodega que se construyó de cero En un campo abierto completamente Y se levantó de cero Y tiene productos como bodas y romances Exactamente La hacienda es famosa en San Miguel de Allende Porque se renta para eventos especiales Ya sean bodas, bautizos, aniversarios O bueno, eventos especiales Y es un lugar precioso Etiquetas premiadas Etiquetas premiadas Todas las etiquetas han estado premiadas Ahorita tenemos una que ganó en Guiapeyín 90 puntos Y trae gran medalla de oro Es el ensamble ¿Pudo tomarlo? Adelante por favor El ensamble tiene Malbec y Merlot 5050 Una guarda en barrica de roble francesa 70 Americano 30 12 meses Y posteriormente un año de guarda en botella Emanuel, muchas felicidades y muchas gracias Gracias Hasta luego En realidad es para paladares que no son tan exigentes Les voy a dar a probar ¿Cuatro uvas? Cuatro uvas y guarda ¿Cuáles son? Malbec, Cabernet, Tempranillo y Granache Alberto Campos Manchón está presente en el primer festival Vive el Vino Representando a Dolores Hidalgo ¿Cuándo nace esta empresa vinícola? Bueno, en realidad Vinos Manchón Nace hace más de 30 años Con el señor Juan Arcas Él es un catalán que viene aquí a Dolores Hidalgo Y pues comienza con el tema vitivinícola Comienza con un mistela Ya después viene su hijo Juan Juan Manchón Que es uno de los principales enólogos de Guanajuato Y bueno, él ya empieza con su propia línea Que actualmente son siete Siete etiquetas Siete etiquetas Ok ¿De tintos? De tintos manejamos dos tintos Malbec Ajá Un blend Ajá Manejamos un rosado Manejamos un blanco Ajá Manejamos tres dulces Dos mistela Y un tinto dulce Perfecto Muchas gracias Es uno de los cuatro pilares de la economía Y hay que apoyarlo con todo Porque sufrió mucho de la pandemia Y hay que apoyar mucho al turismo Gracias 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 Gracias